Hola amigos, bienvenidos una vez más a Dinos Collection. En este video vamos a diseñar la figura de... Luke Skywalker, como lo vimos en la temporada número 2 de The Mandalorian en el capítulo 16. Así que, ¡comenzamos! Bien, comencemos con el arte de la caja. Por la parte de enfrente tiene la típica ventana transparente para poder ver al interior. En el acetato encontramos el logo de Star Wars, de Mandalorian, la línea SSP Juars, todo esto en color dorado. Siguiendo hacia abajo el nombre de la figura, Luke Skywalker, Star Wars de Mandalorian. Más hacia abajo el logo de Tamashii y Mandalorian en color azul que nos indica que la figura cumple con estándares de calidad. Al costado derecho tenemos el logo de Star Wars, de Mandalorian, el nombre de la figura y una fotografía de la figura. Por el costado izquierdo nuevamente el logo de Star Wars, de Mandalorian, el nombre de la figura. Y esta banda muy característica del diseño de todas las cajas de la línea de Star Wars y de Figuarts. Con efecto de reflexión como si fuera algún fragmento de alguna nave. Por la parte de atrás los logos que ya mencioné, fotografías de la figura, accesorios y precauciones en idioma japonés. Haremos una pequeña comparación con la caja de Obi-Wan del ataque de los clones. Y Han Solo de The Force Awakens. Como lo pueden ver las cajas mantienen el mismo diseño. Algo muy característico de este diseño de cajas es este marco alrededor de la ventana transparente con efecto de reflexión. He notado que los detalles de reflexión cambian de color de acuerdo al color temático utilizado en lo promocional de las trilogías. O en este caso la serie. Bien, pasemos al unboxing y accesorio. El primer detalle que encontramos es esta laminilla. Es algo muy curioso porque por lo regular suelen ser en color sólido como fondo de la caja. Y bueno, en este caso es una ilustración de como vimos al look al final de la serie de The Mandalorian. Pasemos a los accesorios de la figura. Cuatro pares de manos intercambiables. Manos abiertas. Manos relajadas. Manos para sostener su sable ya sea en izquierda o derecha. Cuños cerrados. Y esta mano izquierda individual que al verla pensé en esta escena. Incluye su sable sin encender. Y quiero que vean cuánto detalle tiene esta pequeña pieza. Por todas partes está muy bien esculpido y pintado. Y para hacer el efecto de encendido retiramos esta parte de aquí. Y colocamos el sable encendido. Algo muy curioso de la figura es este efecto de movimiento de sable. Es la primera vez que lo vemos en una figura de Star Wars de la línea Figuart. Creo que está bastante bien logrado el efecto. ¿Ustedes qué opinan? Esos serían todos los accesorios. Vamos a la articulación. La cabeza la puede rotar 360 grados. Pero cuidado, se sale muy fácil. Doble articulación de pec en el cuello que amplía el rango de movimiento. Una pequeña articulación de mariposa en los hombros. Puede rotar el brazo 360 grados. Levantarlo a un ángulo mayor de los 90 grados. Retirado en el corte en el bíceps. En su lugar tiene esa articulación que anatómicamente está correcta. Pero creo que funciona mejor el corte en el bíceps. Articulación en los codos. Puede retraer muy bien el antebrazo. Y regresar a su lugar. Puede rotar las muñecas 360 grados. Y de acuerdo a como esté colocada la articulación, movimiento lateral. Articulación en la cintura va muy bien adelante. Bien hacia atrás. Y tiene buen rango de movimiento circular. En las piernas tiene buen split. Puede dar buena patada. Bien hacia atrás. Articulación en las rodillas que es muy poco el rango. Vean. Puede rotar el tobillo 360 grados. Fuego lateral. Y articulación en la punta del pie. La figura incluye su capa articulada. Tiene alambre en todo el contorno de la capucha. Lo que sigo sin entender es por qué no incluyen alambre en todo el perímetro de la capa. Solamente en la parte de abajo. Pero vamos a posar la figura con la capa. Y al final les digo si se pueden hacer buenas poses con esta capa o no. Algo que hay que reconocerle a Figures en cuanto a toda su línea de Star Wars es la forma en la que esculpen el ropaje de los personajes. Vean el gran detalle que tiene el ropaje de Luke. En verdad parece tela. Toda la textura está muy bien lograda. Y en general todo el esculpido de los pliegues del ropaje está muy bien. Me gusta que las botas tengan un diferente acabado de pintura. Recreando muy bien esa textura de las botas de Luke. Y vamos a uno de los puntos fuertes de la figura. El rostro. Este rostro es uno de los mejores que ha hecho Figures para toda su línea de Star Wars. No recreando específicamente como lo vimos en The Mandalorian. Pero si como vimos a Luke en el retorno del Jedi. El esculpido, el pintado digital, la semejanza con el actor Mark Hamill están muy bien en el rostro. La mejor recreación de Figures de Luke Skywalker. Algo curioso de la figura es el diseño del ropaje. Es una combinación entre episodio 6 y The Mandalorian. Ahora les voy a decir por qué. Voy a poner imágenes de referencia para que esto quede claro. Por ejemplo el cinturón si es del diseño de The Mandalorian. Pero lo que es la túnica Jedi es más parecida a lo que vimos en episodio 6. Aquí está la comparación en imágenes. Como lo están viendo es una combinación entre los dos diseños. En los comentarios dame tu opinión sobre este aspecto. Vamos a la comparación con otras figuras de la escala 6 pulgada. Aquí lo tenemos junto a Black Panther de Mafex y a Atman de Figuarts. Aquí junto al Mandalorian de Black Series y Bruce Lee de Figuarts. Como comentarios generales estoy muy contento de tener esta figura en mi colección. Es como tener captado en una figura ese momentazo que vivía al final de la serie de The Mandalorian. En serio amigos no les miento, grité, lloré, me emocioné. Es la mejor escena que tenemos de Luke Skywalker. Como siempre lo quisimos ver siendo todo un Jedi. Y esta figura que acta a la perfección ese momentazo de la serie. Como les dije en el video de Arthur Figuarts vs Arthur Revoltec. Compré uno de más para armar esa escena final de The Mandalorian. Y aquí está, recreada esa escena que llevo aquí en el corazón. En cuanto a la capa, sí, se pueden hacer buenas poses. Así que mi veredicto final es que sí tiene buena funcionalidad. Pudo haber sido mejor, pero sí está bien. Mi recomendación es que adquieras la figura ahora que acaba de salir al mercado. En serio amigos, es un figurón. ¡Suscríbete al canal!